Música ¡Mari! ¡Mari! ¡La! 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 Y magnífica voz, ¿eh? Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, queremos pastel ¡Mari! ¡La! 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 ¡La!!" ¡Mari! ¡La! ¡Adiós! Mi tía quiere decir una de las palabras Buenas tardes a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Este momento es un momento para mí muy sublime y para todos. Este momento de amor, de felicidad, porque estamos en paz. Entiendo sus años, su amor, su entendimiento y todo lo que significa amar y para cada uno de nosotros. Yo no tengo palabras que decirles, pero les agradezco mucho porque estamos aquí, acompañándolas en este momento del momento. Y a ti, mi hija, todo lo que te puedo decirte, que te amo con el corazón. Y de lo más profundo de mi ser, te deseo muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!